Si tú quieres puedes hablarlo Explícalo en todas las redes Aquí se me ha de callarlo Y mira lo que sucede Un kilo tú puedes tocarlo Cualquiera lo toca Dime que tú crees Pero háblame de unos cuantos Gánalo tanto tú no lo ves Entender que el negocio ilegal Aquí no es hecho por placer Entender que tú quieres tener Más lo que un día pudiste soñar Entender que tú quieres tener Más lo que en el bolsillo es normal Entender que tú quieres tener Más lo que en el bolsillo es normal Y no entiendo que pone la cara de malo Que dice que tiene un metal Hermano lo único que tiene en la cabeza Es un problema mental Hablar de esas cosas me suena Pues de ese acabaría fatal Aquí nadie es letal A la calle o al hospital A la hora que tiro un balazo Preso o te busca un caso Aquí todo es normal Normal que ya hasta todo se puso Sabes que acabas enterrado Que el día de mañana serás un recluso Sabes que acabas enterrado Que el día de mañana serás un recluso Y uno la puso en mi cara Pero por el tiempo ya se arrepintió Uno la puso en mi cara Pero por el tiempo ya se arrepintió Uno la puso en mi cara Le preguntaron y por el tiempo que no Y la venganza a ninguno dolió Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Y lelelele No de cara Y lelelele Y lelelele Y lelelele Y lelelele Gracias.